En la clase de hoy voy a hablarles de nexos disyuntivos. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Romina. Bienvenidos a una nueva clase de español. ¡Hola a todos! Mi nombre es Romina y bienvenidos a una nueva clase de español. Antes de empezar quiero explicarles cómo va a funcionar la clase. Primero voy a hablar en español y después voy a traducirles la explicación en inglés. So, before we start I would like to explain you how the lesson is gonna be. First I'm gonna talk to you in Spanish. I'm gonna give you the explanation in Spanish. Try to listen so you can practice there listening to Spanish. And after that I'm gonna translate into English. So you understand whatever you missed. ¡Bien! ¿Estamos listos? ¡Vamos! Ok, are we ready? Let's go. En la clase de hoy voy a hablarles de nexos disyuntivos. So, in today's lesson we're gonna talk about nexos disyuntivos. Which I'm thinking I'm not too sure how to translate this into English. It's like connectors. Like disjunctive connectors. Is that a word? Optional. Nexos. A negation I would say. A negation? What? Or negative. Well, don't worry. I googled this and I pulled the translation for you. ¿Qué son los nexos disyuntivos? Es una palabra un poco elaborada para hablar de palabras, como en el caso de españoles O, no, ni, ni, que básicamente nos están dando opciones o alternativas que no son compatibles. Tienes que elegir entre la opción A y la opción B. ¿Ok? Son oraciones o subordinadas o nexos, palabras, que te dan opciones a elegir. ¿Ok? Tienes que seleccionar sí o sí una o la otra. So, nexos disyuntivos o oraciones disyuntivas o subordinadas disyuntivas are fancy words in Spanish. To talk about words that in Spanish are O and NO, NI, NI, that basically what they do is they give you two options, two or more options in a sentence and you have to choose between these alternatives. ¿Ok? Usually these alternatives are not compatible and you have to go for either option A or option B. Cuando hablamos de oraciones o frases positivas, en español necesitamos utilizar O. Por ejemplo, ¿Te gustan los gatos o los perros? ¿Te gustan los gatos o los perros? So here I'm saying that in Spanish when it's a positive sentence or a positive phrase then you have to use O, right? And the example I was giving just now is Do you like cats or dogs? Ok, so here you can see in this example that you have to either choose for your reply. You have to tell me that you like cats or that you like dogs. Of course, if you like both you can say I like cats and dogs. Me gustan los gatos y los perros. But that's not the point here, ok? Recuerda por favor que en español si O está seguida de una palabra que empieza con O, ¿bien? O hay una H y después O, tienes que transformar la O en U. ¿Prefieres este sombrero u otro sombrero? ¿Prefieres este sombrero u otro sombrero? So here what I'm saying is that in Spanish when you're using O followed by a word that starts with O or HO, then what you have to do is you have to turn this O into a U, U, ok? So in the example I was giving just now I was saying Do you like this hat or this other hat, right? Este sombrero u otro sombrero. Bien, ¿qué pasa si nuestra oración o nuestra frase no es positiva? En este caso no podemos utilizar O ni U, ¿sí? Necesitas utilizar la estructura NO, NI, NI. Ahora te explico cómo funciona. So what happens in Spanish when the sentence that we are talking about is not a positive one, it's a negative one, then what do we do? We can't actually use O or U, ok? So it's something similar to English. You have to go for neither this or that, right? So you can only use neither when it's actually negative. Well, we have a similar structure in Spanish which is NO, NI, NI. I'll show you now how this structure works, ok? Let's say for example we are talking about Pedro, ok? Is Pedro tall? ¿Es Pedro alto? No, no lo es. ¿Es Pedro bajito? No, no es bajito, ok? Entonces, en español voy a decir Pedro no es ni alto ni bajito. Pedro no es ni alto ni bajito. Pedro no es ni alto ni bajito. So in Spanish what I'm saying now is like we are talking about Pedro, right? And I'm saying like, is Pedro tall? No, he's not tall. Is Pedro short? No, he's not short either, ok? So what we are saying in Spanish is Pedro... Rosy, Rosy estás despedida. Rosy, you're fired. Pon mucha atención a la estructura en español. Primero colocas la primera negación, NO. A continuación debes colocar el verbo. En este caso yo estoy utilizando el verbo ser, es. No es. No es la primera negación. Después del verbo coloco la segunda negación, NI. No es ni. A continuación necesito colocar el adjetivo o el sustantivo de lo que estoy hablando. No es ni alto. That's the adjective. Ese es el adjetivo que estoy utilizando. Después coloco la tercera negación, NI bajito, ok? Ni el próximo adjetivo. So pay attention to the word order, no? So first we're gonna use NO, which is the first negation in Spanish. NO, then the verb. In this case I was using el verbo ser, I was using the verb to be. NO es. And immediately after that verb I'm gonna be putting my second negation, ok? Which is NI. NO es ni. And then the adjective, ok? In this case I was talking about tall. And of course if you're talking about something else like a noun, then that's where you would put your noun, ok? And then I'm gonna say NO es ni alto. Alto is my adjective. And then I'm gonna insert the third negation. NI. NI and then the other adjective, ok? Which is short. NO es ni, ni de. That's the structure. It's actually pretty simple. Ok amigos, es momento de practicar lo que acabamos de aprender. Alright my friends, it's time to practice what we just learned. Estas oraciones en pantalla están desorganizadas. Por favor, organizalas. So the sentences that you see on screen are not in the correct order. Please take a moment and organize them. You can hit the pause button right now if you need a bit more of time. No quiero beber ni té ni café. 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 No quiero beber 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 ni café. a España o Portugal. En mis próximas vacaciones voy a viajar a España o Portugal. No me gusta ni me desagrada. No me gusta ni me desagrada la comida de Cuba. No me gusta ni me desagrada la comida de Cuba. Bien, espero que les haya gustado este video y la explicación. Como siempre, no duden de escribirnos si tienen preguntas o si hay algo que necesitan que expliquemos un poco mejor. Por favor, déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Are you ready to learn Spanish or improve your Spanish and speak like a native speaker? Sign up to our Spanish learning platform, your Hola Spanish membership. Use the code YTC1 and access for $1 for your first month. Cancel any time. More details in the description box. Are you ready to learn Spanish? No. Gracias.